hola mis queridos vitrales como están estamos en un nuevo vídeo uy estamos en un nuevo vídeo aquí en adopt me y que creen voy a cerrar mi canal si eso son muy malas noticias voy a cerrar mi canal porque ya no he hecho muchos vídeos desde hace mucho tiempo tengo problemas tengo mucha tarea estoy en sexto grado casi en secundaria y pues y estamos también con master gamer mi maestro y pues si voy a hacer voy a cerrar el canal y y pues si tienes razón pues bueno entonces pues me voy a tener que ir de youtube ya no voy a hacer nada de vídeos pues esto es un adiós no pues adiós adiós literalmente llegamos hasta este punto que ya no podemos ya no podemos más ya este youtube es muy difícil este pues esta carrera para youtube no es una buena idea si además necesito mucho trabajo necesito una computadora buena necesito muchas cosas buenas y además tengo mucho trabajo porque tengo una escuela y se me complica mucho entonces pues adiós y les gusto mi gatito toste jajaja jajaja pues bueno adiós y para la próxima adiós ay es una broma se la creyeron yo nunca me voy a ir de youtube si jamás me voy a ir y feliz día de las bromas y está mi hermana conmigo es una broma y me dijiste que tenias un gato de papel si tengo un gatito 2D miren y puede volar aparte porque hoy es el día de las bromas no quisieras el gatito nada pues bueno adiós mibes que ellos me trales esto fue una broma y el gatito me gusta pero me da miedo jajaja si es cierto y adiós y adiós y adiós